Hola, ¿qué tal amigos? Buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. Debido al descenso de casos positivos de COVID-19, se tomó la determinación de eliminar el uso de cubrebocas obligatorio en espacios abiertos en las escuelas, pero se mantendrá al interior de las aulas. Jorge Hernández Mesa, titular de la Secretaría de Educación, señaló que los cuatro filtros que se aplicaban a la entrada o salida de las escuelas, tales como la toma de temperatura, también quedarán eliminados. En tanto, el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, Fernando Trujillo, comentó que estarán revisando con la Secretaría de Educación de Guanajuato cuáles serán las nuevas disposiciones, esto luego de que el semáforo de reactivación económica fue suspendido a partir del mes de mayo. Luego del ataque a balazos donde a uno de los sobrevivientes le quitaron la vida cuando era bajado de una ambulancia y entregado por paramédicos al Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón, los socorristas de esta institución recibieron la orden de dejar de ofrecer servicios a reportes de hechos delictivos de alto impacto. El ingeniero Gustavo Vázquez Valdés, presidente del Consejo Directivo Local de Cruz Roja en San Francisco, señaló que por el momento y bajo un estatuto que rige a la Cruz Roja Nacional, se decidió que la delegación de este municipio no acudirá a este tipo de eventos. El ataque a balazos se registró en la calle Convento de la Colonia Vista Oviedo. En la calle murió un hombre y Juan de 29 años fue llevado al Hospital Comunitario del Rincón, donde personas armadas lo agredieron para ahora sí darle muerte en una camilla afuera del acceso de la sala de urgencias. La percepción de la ciudadanía en México de la situación económica no ha mejorado en comparación al año anterior, ya que se mantuvo en el 0.4%. De acuerdo con los resultados del Indicador de Confianza del Consumidor y sus componentes, en cifras descentralizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se dio a conocer que la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar, comparada con la que tenían hace 12 meses, incrementó en un 1.8%. Mientras que la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, respecto a lo actual, solo se cree que incrementará en un 0.3%. Quédense pendiente de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.